Hola amiga, ¿dónde has conseguido tela? Ya no hay, que será pedido nada más Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos, un día más a mi canal Yo soy Antenela Karusi, por si acaso tú no me conoces Y hoy estamos de regreso con un nuevo video El día de hoy me encuentro nuevamente en Gamarra o en sus alrededores Porque debido a uno de mis últimos videos que hice Cuando Gamarra recién abrió sus puertas Me han inundado mis redes sociales de preguntas Muchas personas tienen dudas acerca de la reapertura de Gamarra ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Personas que son de provincias y anteriormente venían a Gamarra a comprar telas, mercaderías Me preguntaron que si ciertas galerías estaban abiertas ¿Cómo era la cosa de la tela? Si ciertas textilerías estaban brindando el servicio Entonces yo decidí hacer un nuevo video He visto muchas cosas en Gamarra que me han llamado la atención últimamente Para las personas que no lo sepan, frecuento muy seguido Gamarra Porque yo tengo un emprendimiento que es una marca de ropa Y aquí en Gamarra compro ciertas cosas como por ejemplo la tela Las tallas que lleva la ropa, que si o algún elástico Que lleva alguna prenda que voy a confeccionar Y últimamente he visto muchas irregularidades Para las personas que nos dedicamos a confeccionar ropa Ya no es lo mismo que antes Antes de que empezara el confinamiento no es lo mismo Muchas cosas se nos han vuelto cuesta arriba Y yo sé que dentro de mis seguidores o dentro de mis suscriptores Puede haber una que otra persona que se dedica lo mismo que yo Al rubro de la ropa Y siempre tiene la necesidad de venir a Gamarra Entonces hoy les voy a explicar algunas cosas que yo he visto Que me han llamado la atención Para ver si ustedes les puede servir a la hora de venir a Gamarra Acá les quiero mostrar algo que me ha llamado la atención Desde hace unos días Y es que en esta zona de Gamarra Estamos cerca de la Galería Industrial Y es que las cosas que he visto últimamente por acá Son personas haciendo fila Pero para qué hacen filas estas personas No es una fila específicamente para entrar a la galería como tal Y comprar los productos que venden en esa galería No, sino que hay ciertas irregularidades Que han venido sucediendo en los últimos días Y es que estamos en pleno invierno ¿Y qué quiere decir eso? Cuando llega el invierno Las personas tienen que renovar su ropa Pero junto con esa problemática Llega la escasez de la tela ¿Y quiénes nos vemos afectados? Aparte del consumidor que se ve afectado Nos vemos afectados las personas que confeccionamos ropa Y la vendemos Por ejemplo, esta fila que ustedes observan acá Son personas buscando una tela en específico A mí también me ha tocado hacer fila Y esa tela es la franela, señores Sí, esa franela algodón que todos buscamos A la hora de hacer poleras Busos Que ustedes tanto buscan en estas fechas Esa tela está súper pero súper escasa Y aquí en Gamarra se puede observar Acá por ejemplo en la galería industrial Observamos bastantes personas haciendo fila Me acabo de acercar y pregunté Si esa fila es para ingresar a la galería Y son personas que están desde muy temprano Intentando comprar tela O sea, tela franela Esa que les dije que es la más buscada ahorita Por todas las personas que vendemos ropa Para cubrir la demanda de nuestros clientes Que necesitan polera Que necesitan buzos En fin La mayoría de esas personas Quieren comprar tela Pero no todas esas personas Van a tener tela ¿Por qué? Porque existe un problema con las textilerías Se las venden ya a sus clientes Que han concretado por teléfono Y algunos que otros colores los venden Pero no los colores más demandados Entonces cuando ya la persona Hace toda su fila Llega a su turno Ya no le queda tela O simplemente la tela está ahí Pero se las venden a sus clientes preferenciales Acá detrás de mí También observo una aglomeración de personas Están intentando comprar tela Al parecer sí hay Porque he visto varias personas Que están saliendo con tela Esa tela franela que todos queremos Pero según algunas personas Me dicen que los colores que llegan Se acaban muy pero muy rápido Entonces la pregunta es ¿Valdrá la pena arriesgarse tanto? Vemos que las personas no guardan su distancia Para lograr surtirse de telas Y no es tan fácil No es que yo voy a ir Yo voy a llegar ahí A hacer mi fila Ay sí me van a vender tela No porque es una tela que ya Se lo tienen solo a sus clientes O tengo que tener mucha suerte Y ser muy simpática Para que me logren vender No sé Un rollo de tela Que todos necesitamos ahorita Para... Para hacer mercadería Hola amiga ¿Dónde has conseguido tela? Ya no hay Era pedido ¿Pedido? Se trabaja por un hueco ¿Ah? Justo me hiciste ese hueco todavía ¿Usted sabe cuántos días hemos estado No por eso Cualquier color Negro, vino, rojo Tígame Nada Me hubieras dicho antes Me hubieras sacado uno más Sí Pero yo compro de esas negras Este... Para yo comprar ahí Donde tú has comprado Tengo que ser cliente Y antigua No, no es necesario Sí, tengo que ser cliente Haga tu cola No, pero es que algunas personas He intentado He intentado hacer cola Desde el lunes pasado Y no me venden Por no ser... Por el negro Por el negro Me cambia Pero yo necesito 420 buses Que tengo que entregar Juro crema Sí No, sí Y en la calle Los revendedores La tienen a 33 el kilo 34 No vale la pena Ya, gracias No sé si pudieron oír Lo que dijo la persona Que le intenté Como que sacar información Dijeron que están Desde hace muchísimo tiempo Intentando buscar Esa tela Que es tela algodón Franela reactiva Y hoy por fin La encontraron Pero es porque Ya son clientes antiguos Trabajan con previo pedido Pero otro señor También me dijo No, si tú te vienes Haces tu cola Puedes correr con suerte A encontrar Yo he intentado Comprar todos estos días Pero solo he logrado Comprar un rollo de tela De resto Los demás que he conseguido Ha sido previo pedido Que otras personas Me hacen el favor Como que De pedírselo a sus proveedores Y ahí aprovecho Pero sí Este es la situación Que se está viviendo Acá en Gamarra Con las telas Acá por ejemplo En esta galería También Hay una tienda Que tiene tela La tela que todos Andamos buscando Se puede apreciar La fila La cola Algunas personas Salen con tela Otras salen sin tela Un punto muy importante Es que No siempre Las personas Que están haciendo fila O haciendo cola Para surtirse de telas Tienen la certeza De que en la tienda Hay telas No Hay personas Que se vienen Desde muy temprano Hacen la cola Pueden pasar todo un día Y el camión con telas Nunca llegó Toda esta zona Donde me encuentro Son textilerías Pero muchas Están atendiendo A puertas cerradas O simplemente Están atendiendo En otros sitios Por ejemplo Esta es una textilería Muy famosa Punto Bello Acá yo hago Mis compras de tela Pero no está trabajando También Si pueden apreciar Allá Otra textilería También Puertas cerradas Puertas cerradas Puertas cerradas Venden Pero Solo a sus clientes O puertas cerradas Ahí ya está Otra textilería Que se llama Tendencia textil También está cerrada Pero si observan Personas Fuera Es porque Están En la espera De que en algún momento Van a vender telas Porque alguien Les pasó la voz Acá por ejemplo Me encuentro En Parinacochas Que es una calle Que se ha convertido En el epicentro De los revendedores Aquí hay revendedores De todo Tanto personas ambulantes Revendiendo ropa Pero lo que me quiero Enfocar en este momento Es que bueno Por aquí nos podemos Encontrar Tiendas de tela Que están vendiendo La franela Y vemos como Hay la aglomeración De personas Que también están Desesperadas Por abastecerse De telas Y algo que me Llamó bastante La atención Es que en esta zona De Parinacochas Podemos encontrar Tela más fácilmente Pero ¿Por qué? Porque están Los revendedores Que son las personas Que hacen la fila Compran los colores Más importantes Compran cada kilo De tela En 29 28 27 soles Y se ponen En esta calle Y la venden A 33 Y 34 soles El kilo Hay tela Hay franela acá ¿No sabes? Adentro Adentro ¿Qué colores tienes En franela? Ahí está Amarrada la pita ¿Dónde? ¿Qué colores hay? La pita que estaba acá Quiero denme los primeros ¿Qué colores hay? Disculpe Ahí veo negro Negro Hay blanco Hay melaje Palo rosa Vino no hay Negro Negro ¿Y en cuánto está amigo? 36 el negro 34 el palo rosa Y otros colores 35 el blanco Ya gracias Acá por ejemplo Detrás de mí Acabo de preguntar En cuánto está la tela Hay tela negra Señores La tela negra Es la más buscada Por todos Y está a 36 El kilo De tela O sea que un rollo De tela Nos vendría saliendo Aproximadamente Como en casi 800 soles Y en cuánto Se puede vender Un buzo O una polera Que se manda A confeccionar Acá en Gamarra O que nosotros La mandamos a comprar Evidentemente Nos toca Incrementar el precio Como pueden observar No hay mucha cola O no hay mucha fila Como pudimos apreciar En las otras tiendas Que están más allá Cerca de Gamarra Ahorita estamos En Parinacocha No hay demasiada fila ¿Por qué motivo? Porque evidentemente Estas son personas Revendedoras Detrás de mí También están revendedores Pero tienen la tela Un poco más económica Cuando digo Un poco más económica Es que en vez de que sea 36 el kilo Está a 34 33 soles El kilo Pero cuando no había Cuarentena El kilo de tela Estaba De tela franela Estamos hablando De esa tela Que todos buscamos Para invierno El kilo de tela Estaba en 23 soles El kilo Luego con cuarentena Las tiendas normales La tienen a 26 27 28 Y los revendedores Bueno A precios exorbitantes Acá en esta tienda Por ejemplo Acabo de comprar algo Que antes de que abriera Agamarra Se hacía muy difícil De comprar O lo tenían Solo los ambulantes Que estaban en Parinacocha Y es por ejemplo Este elástico Por ejemplo Ahorita aquí en esta tienda Lo acabo de comprar A 14 soles 50 Este elástico Es para colocárselo A los buzos A la prepina Pero La última vez Que lo compré Cuando no estaba abierto Agamarra Lo había comprado En 20 soles Entonces les dejo Este dato aquí Por si acaso Alguno de ustedes Están la misma que yo Que confecciona Su propia mercadería Esto es en Girón América 4.24 Bueno amigos Si ustedes de repente Ven Que la ropa Que ustedes antes Compraban Antes de la cuarentena A menos precio Y que ahorita Los costos están elevados Sobre todo La ropa de invierno Es porque Para conseguir La materia prima Para conseguir la tela Para conseguir la pita O solamente Para conseguir El hilo El hilo más comercial Que en este caso Es el blanco El negro El plomo Que son los colores Que tanto usamos En invierno Está demasiado Pero demasiado Difícil de conseguir De encontrar Los proveedores Están en crisis A mi me parece Súper bien Que abra en Gamarra Porque antes Cuando Gamarra No estaba abierta Aún era más Cuesta arriba Conseguir las cosas No todos Estos materiales Se consiguen Por internet Como cuando Ustedes compran Una computadora Por internet Un celular Por internet Las cosas Las cosas Para confeccionar Ropa No se consiguen Tan fácil Via online Y cuando todos Pensábamos Que vimos una luz Al final del túnel Cuando Gamarra Nuevamente Abrió sus puertas Nos encontramos Con la sorpresa Que los dueños De negocio De acá De textilería Los negocios Que venden pita Que venden elástico Que venden hilos También están Desabastecidos Por ejemplo En el caso De la franela Es una tela Que está súper Difícil de conseguir Y súper escasa Por el simple motivo Que es una tela Que se prepara Con muchos meses De anticipación La tela franela Se prepara Desde febrero Marzo Abril Todos esos meses Para ya tenerla lista Cuando entre el invierno Entonces Como el estado De emergencia Se declaró Desde mediados De marzo Los telares Pararon la producción Y por eso Se está viendo Ahorita La escasez De la tela Porque los telares Solo funcionaban Al 20% Mientras estaba El estado De emergencia O simplemente No estaban trabajando La crisis Del coronavirus Es algo Que nos ha afectado A todos A todos los rubros O sea El de la ropa Que a veces Pensamos Que la ropa Es algo Súper innecesario Pero es un rubro Que se ha visto Bastante afectado También Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video De hoy Dale like A este video Si te gustó Suscríbete A este canal Si no lo has hecho Es muy fácil Solo tienes que apretar Un botón Que dice Suscribirse Y automáticamente Ya estás suscrito Quiero que me dejes Acá en los comentarios Que otra duda Tienes acerca de Gamarra Para ver Si yo te la puedo cubrir Si está dentro De mis posibilidades Aclarártela Así que bueno Yo te mando un beso Enorme Suscríbete Dale like Sígueme por mi Instagram Que es la red social Que yo más uso Y por allá paro todo Pero todo Pero todos los días Yo te mando un beso Enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau ¡Suscríbete!